Si quieres tu quiero yo Voy a esperar, que no quisieras tu yo te diría también deja el tiempo pasar Pero estoy lleno de ti, de la cabeza, los pies desde mi alma, mi mente Ahora me tengo que ir, no se que va a hacer de mi hasta que yo pueda verte Voy a esperarte, aunque me quede, mira el sombra de vida Voy a quererte, porque estoy enamorado de ti Voy a pensarte, cada minuto a cada instante Voy a soñarte cada noche, aunque estés lejos de mi Voy a besarte, porque tus besos los llevo prendidos Voy a abrazarte, porque tu piel se ha quedado en mi piel Voy a extrañarte, cuando te echaré de menos Porque tu mi amor secreto, eres ya parte de mi Si quieres tu quiero yo, si tu me dices que no, que no te olvides jamás Y aunque no quisieras tu, dime que puedo yo hacer para llegar y olvidar Pero estoy lleno de ti, de la cabeza, los pies desde mi alma, mi mente Ahora me tengo que ir, no se que va a hacer de mi hasta que yo pueda verte Voy a esperarte, aunque me quede un sombra de vida Voy a quererte, porque estoy enamorado de ti Voy a pensarte, cada minuto a cada instante Voy a soñarte, cada noche, aunque estés lejos de mi ¿Qué dije, Luis? ¿Qué pasa, Bobrayolet? Si quieres tu quiero yo, si tu me dices que no, que no te olvides jamás Y aunque no quisieras tu, dime que puedo yo hacer para llegar y olvidar Pero estoy lleno de ti, de la cabeza, los pies desde mi alma, mi mente Ahora me tengo que ir, no se que va a hacer de mi hasta que yo pueda verte Voy a esperarte, aunque me quede un sombra de vida Voy a quererte, porque estoy enamorado de ti Voy a pensarte, cada minuto a cada instante Voy a soñarte, cada noche, aunque estés lejos de mi ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!